Amigos, este lunes arranca con muy buenas noticias sobre videojuegos. En este resumen encontrarás los últimos detalles sobre Apex Legends en Switch. El juego sale en cuestión de horas y tú tienes que estar al tanto de todo. También hay mucha información sobre Xbox y claro, te diremos por qué se dice que Master Chief está muy cerca de llegar a Smash Bros. Ultimate. ¡Comenzamos! Iniciaremos hablando de Apex Legends. El famoso Battle Royale está a horas de arribar al Nintendo Switch y seguramente todos los fanáticos de este género se encuentran bastante emocionados. El asunto es que de entre todas las buenas noticias en torno a su lanzamiento, hay una no tan buena. Resulta que se ha confirmado que los jugadores de la consola de Nintendo no podrán hacer uso del progreso cruzado, así que quienes ya estén jugando al título en otras consolas deberán iniciar desde cero. Aún así, el equipo de desarrollo asegura que se encuentran trabajando en dicha función, aunque por ahora está muy lejos de llegar. Por último, ya se confirmaron los detalles técnicos de esta versión. Desde Panic Button aseguran que el juego correrá a una resolución de 720 en modo dock y 576 en modo portátil, además de que ambos modos irán a 30 cuadros por segundo. Y aunque ya habían surgido rumores sobre los próximos juegos que están por llegar a Xbox Series X y S, hoy han vuelto a surgir detalles al respecto. Lo que pasa es que Jason Ronald de Xbox ha comentado recientemente y de forma muy convincente que todavía no se han anunciado todos los juegos que llegarán durante el 2021. Al parecer, dichos juegos podrían ser un nuevo Forza Horizon y la siguiente entrega de Wolfenstein. Cuéntanos si te emocionan dichos lanzamientos y qué juegos estás esperando. Siguiendo con Xbox, fíjate que se ha comunicado que la compra de Bethesda por parte de Microsoft está muy cerca de llevarse a cabo. Y todo porque la Unión Europea, a través de la Comisión Europea de Competencia, ha aprobado dicho movimiento. Según se ha especificado, el acuerdo no plantea ningún problema de competencia debido a que siguen y seguirán existiendo fuertes competidores en la distribución de videojuegos. Se espera que Microsoft presente a Bethesda como parte de su equipo durante marzo. Oye, ¿y sabes qué? Medio Mundo ha empezado a emocionarse con la idea de una supuesta llegada de Master Chief a Super Smash Bros. Ultimate. Lo que pasa es que Phil Spencer tuvo una aparición en el evento Gaming Summit de Microsoft, y ahí se logró vislumbrar un Nintendo Switch en el fondo. Este detalle por sí solo no está relacionado con Halo, pero el medio Windows Central ha analizado estos detalles y después de comentarlos, los fans creen que el jefe maestro está muy cerca de llegar al juego de Sakurai, debido a que esto ayudaría muchísimo a promocionar Halo Infinite. Sin duda, esta idea no suena tan descabellada, además de que la aparición de un Nintendo Switch, sin duda, tiene que significar algo. Recordemos que algo similar sucedió con el Xbox Series S. Cuéntanos si crees que Master Chief terminará uniéndose a la batalla junto a Banjo y Steve de Minecraft. También hay nuevos detalles sobre la próxima entrega de Gears of War. Al parecer, The Coalition quiere prepararse de la mejor manera para entregar lo que ellos definen como un Gears que llegará a nuevas alturas. Para eso, el estudio está solicitando un nuevo artista principal, un animador principal y un diseñador de jugabilidad. También aseguran que su intención es redefinir la experiencia de lo que significa jugar un Gears. Tal parece que la próxima entrega podría ser todo un espectáculo. Y ya para cerrar, fíjate que todo indica que muy pronto estará disponible una colección con los tres juegos de Tomb Raider que llegaron al mercado con la intención de reinventar la serie. Hablamos de Tomb Raider Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider. Dicha colección apareció listada en la mismísima Microsoft Store, aunque por ahora ya no está disponible. Pero los detalles indicaban que los juegos admitirían una resolución de 4K y HDR. Lo más seguro es que todo esto termine por confirmarse, pues durante el 2021 se llevará a cabo el 25 aniversario de la serie. Cuéntanos en la caja de comentarios qué opinas sobre esto. Además, si te gustó este video, no olvides calificarlo con un like. Nos vemos en la próxima.